Gracias, Paul. Vamos a tener una oración al Señor para empezar este tiempo juntos y le haremos una breve presentación de los presentes. Señor, muchas gracias por este rato que podemos compartir. Gracias por el privilegio y la responsabilidad que tenemos, Señor, de servir en nuestras congregaciones. Gracias por el deseo que has puesto en estos varones de servir más y mejor con tu palabra. Y gracias también por nuestro hermano Paul por su deseo de acompañarnos en este rato de su visita. Te pedimos también por su salud, que tú lo sigas restaurando y fortaleciendo. Señor, gracias por su ministerio que ha sido de bendición y de ánimo para todos nosotros de tantas maneras diferentes. Y te pedimos, Señor, que tú lo sigas usando poderosamente para tu reino. Gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo que vamos a pasar juntos, sea de edificación y sea de estímulo para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano Paul no necesita ninguna introducción. Creo que todos le conocéis y seguro ha sido de ánimo para todos vosotros de una forma u otra en vuestro ministerio. Y como le comentaba antes, tenemos aquí hermanos de varias congregaciones de esta iglesia local. Tenemos un buen grupo de hermanos que se están preparando para servir más y mejor con la palabra. También podéis ir citando poblaciones y podéis levantar vuestra mano para que Paul también vea de dónde venimos geográficamente. Hay hermanos de Tarrasa, de dos congregaciones en Tarrasa, Tarrasa Betel y Tarrasa Iglesia de la Gracia. De Hospitalet, también Juanma. De Figueras, tres hermanos de Figueras que están al norte casi tocando en la frontera con Francia. De Lunel, tres hermanos más. Es el sur de Francia. Gracias por el esfuerzo en venir. Tenemos hermanos de Manresa, de Sabadell, Javier y Carlos Javier. Y no me quiero dejar de Vilafranca. Gaby, a pesar de su accidente, ha hecho el esfuerzo de venir. Estamos muy contentos de tenerle aquí. Y no me dejo ninguna congregación. Y de aquí a Barcelona, de la IEG, que somos también un buen grupo de los que estamos. La idea es tener un tiempo abierto de compartir, de conversar, en especial sobre el tema de la predicación expositiva. Pero eso estará conectado también con otros temas del ministerio, seguro. Y aquí los presentes tenían los deberes de venir con alguna pregunta interesante sobre predicación expositiva. Así que no sé cuál de vosotros es el primero en preguntar. Efectos de grabación, porque creo que lo estamos grabando. Repitiré la pregunta para que quede registrada. O mejor, si acercamos un micro. ¿Sí? Mario puede acercar un micro. Perfecto. ¿Quién es el primero? Aquí, Jordi. Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a hacer de voz de alguien que no está con nosotros, que es Samuel, que tenía que trabajar y nos comentó que si podíamos hacer esta pregunta. Dice así la pregunta. Cuando vemos muchas carencias y necesidades en una congregación, nos podemos ver tentados a abordar todos los temas a la vez. Más a más, pues que vayan surgiendo por el camino. La pregunta de Samuel es, ¿cómo se elabora qué criterios utilizar para confeccionar una planificación de predicaciones a largo plazo para equiparar a una congregación en todo el Consejo de Dios? Con respecto a la predica expositiva. Primeramente, tenemos que entender que nosotros somos débiles. La obra, o sea, la predicación o cualquier cosa que hacemos, nosotros necesitamos la sabiduría, la vida, el poder de Dios. Aún nuestras predicas, de una forma, son muy débiles. Y todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacer por fe. Cuando vemos las necesidades de la congregación, si tratamos de ayudar a cada persona en su necesidad, nos vamos a rayar. Es imposible. Simplemente por fe tenemos que llevar a cabo el ministerio de predicación. Debemos orar. Debemos considerar las necesidades de la congregación, pero debemos orar y simplemente empezar a predicar. La obra de predicación es una obra sobrenatural. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, Él va a obrar. Y podemos predicar sobre el matrimonio, un texto, Efesios capítulo 5. Y mientras estamos predicando sobre el matrimonio, una persona es convencida de su pecado, se arrepiente y se convierte. Dios puede hacer mucho con lo poco que nosotros podemos ofrecer. Antes, cuando yo pensaba que yo era más fuerte, cuando yo pensaba antes que yo tenía la responsabilidad de hacer algo, el ministerio me era muy difícil. Pero ahora veo que soy un hombre débil, aún comparado con otros hombres, que mis predicas son débiles. Pero Dios puede hacer mucho con lo poco que le puedo ofrecer. Yo no me preocupo mucho, porque después de 30 años yo he visto a Dios haciendo milagros con nada. Entonces, como pastor, no debes ir a un extremo. No debes encerrarte en tu estudio pensando, solamente voy a buscar la voluntad de Dios con respeto a la prédica. Tampoco debes ir a otro extremo diciendo, bueno, yo voy a hacer una encuesta a toda la congregación para ver todas las necesidades. Hay un balance. Como un buen pastor, debes andar entre el rebaño, escuchando. Y como un buen pastor y profeta, debes meterte en tu estudio y orar y a veces ayunar buscando la voluntad de Dios. Mira, una cosa que yo he visto, que yo enseño a los jóvenes. El Señor me ha dado un ministerio un poco inusual. No soy pastor. Y casi los 30 años de mi ministerio solo predico el evangelio. Expongo el evangelio. Enseño el evangelio. Pero si ustedes quieren crecer en su conocimiento de la palabra de Dios y quieren que su iglesia, sus iglesias crezcan. Solamente deben predicar por todo el Nuevo Testamento, por todo el Antiguo Testamento. El Señor tiene el balance perfecto en la Escritura. Si tú predicas la Escritura, todo va a estar bien. El problema en el día de hoy no es que los hombres estén predicando una parte equivocada de la Escritura. Y que no están predicando las Escrituras. Tú puedes predicar el libro de Levítico y personas se van a convertir. Si lo predicas correctamente en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Juan. Allá, Juan Pablo. ¿Cómo contextualizarías los evangelios? Ya que son escritos después y son los autores que lo escriben después, cuando estudiamos el contexto bíblico, histórico. Porque nos vamos a ese tiempo, pero en realidad el que lo escribió, lo escribió mucho tiempo más adelante. Esa es mi pregunta. O sea, estás diciendo que los autores de los evangelios han escrito mucho tiempo más adelante. Sí. O sea, después, ¿no? No se escribieron en el mismo momento. No, se escribieron unos años después, sí. Entonces, ¿cómo podrías contextualizar esto de los autores? Por ejemplo, Marcos, por decir un ejemplo con Marcos. Sí, no sé si entiendo qué significa. ¿Cómo puedo contextualizarlo? ¿Contextualizar el mensaje de los evangelios a nuestro contexto? Sí, pero si el autor que lo escribió, lo escribe después de un tiempo. ¿Y en qué tiempo realmente está ahora? Después de que sucedieron todas esas cosas. No sé si me... Que muchos años pasaron. Exacto. Ya, bueno, pero Jesús ya contestó esa pregunta. En Juan capítulo 14 y Juan 16. Ellos no han escrito correctamente por causa de su memoria, sino por causa de la dirección del Espíritu Santo. Con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Si uno duda la inspiración de la Escritura, o la perfección de la Escritura. De verdad, no están dudando los autores. Están dudando a Dios. Es su providencia que asegura que tenemos ahora la Escritura. No sé si estoy contestando bien. ¿Se refiere a eso la pregunta? ¿Es el lapsus de tiempo entre los eventos bíblicos, o sea, el ministerio del Señor y el hecho que se escriben? La promesa del Espíritu Santo en Juan 16. Muchos saquen esta promesa de su contexto. Él no está hablando a todos los creyentes acerca de la iluminación en Juan 16. Él está hablando a los apóstoles acerca de la inspiración de las Escrituras. Para predicar expositivamente, ¿debo predicar versículo por versículo o estoy haciendo un estudio, haciéndolo de esta forma? Bueno, con diez predicadores probablemente vas a escuchar diez respuestas, pero yo voy a darte la respuesta correcta. Hay una, mira, yo creo que especialmente para el pastor debe predicar el texto. Pero cuando estudiamos quizás el mejor predicador de la historia, Suhel Michelin, no, Carlos Spurgeon, vemos que era muy tópico, era muy tópico, pero bíblico, bíblico. Pero, mira, otra cosa. Hay algunos que dicen, bueno, yo pasé diez años predicando por el libro de Tercera de Juan, ¿no? Los pastores se jactan así, especialmente entre los bautistas reformados. Pero no han predicado expositivamente la carta. Mira, vamos a, por ejemplo, Romanos, un ratito. Yo voy a mostrarles algo muy importante. Romanos, capítulo uno, versículo uno. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Si yo predico, como algunos que se dicen predicadores expositivos, si yo leo este texto y predico un sermón sobre Pablo, yo no he, yo he, no he, yo he expandido el texto. ¿Me entiendes? No estoy predicando expositivamente. Si yo predico un sermón sobre cada palabra de este texto, estoy predicando como tópicos, temas, ¿me entiendes? Entonces, que está bien, pero no debemos llamarlo prédicas expositivas. Prédicas expositivas es cuando tomamos un párrafo. Una unidad. Y explicamos toda la unidad, la relación entre las palabras y el texto. Y yo he visto muchos pastores que se llaman predicadores expositivas. Pero cuando tú demoras 40 años para predicar por el libro de 1 Corintios, yo puedo decirte que no has, how do you say, no has, you haven't expounded the text, you've expanded it. Ajá, no lo has expuesto, lo has expandido. Sí, ¿ves? Entonces, por ejemplo, una prédica expositiva probablemente sería versículo 1 a versículo 7. Puede ser algo más corto, pero ¿qué significa la unidad, el texto mismo? ¿Qué significa? No, ¿qué significa cada palabra una explicación que dura una hora? Pero a la vez, si yo estoy predicando el libro de Romanos capítulo, llego a capítulo 3 y llego a la palabra propiciación. Yo puedo, como un pastor, decir, bueno, yo voy a pasar cuatro sermones acá. ¿Por qué es tan importante el tema? Bueno, mi predicación, llevo un tiempo predicando, no demasiado, llevo un tiempo. Y me he dado cuenta que la predicación no es solo conocer el texto que vamos a predicar, el contexto, tener una estructura, una idea central. Sino, viendo lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 2, 37 al 41, la predicación debe dirigirse al corazón. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo dirigimos nuestras palabras, nuestra predicación, al corazón del oyente? Porque creo que esto es una necesidad grande, la Iglesia, por lo menos en este país. Bueno, hermano, voy a tratar de darte una respuesta buena. Estoy muy limitado en el español, pero hay muchos en el día de hoy que de una forma u otra no están predicando. Son lecturas sobre la historia del Nuevo Testamento. Son como lecturas de hechos, no el libro, sino hechos acerca del texto. La predicación es otra cosa. La predicación es un evento. Es un milagro, o por lo menos debe ser. Yo estudio. Estudio bastante. Es común que yo esté, promedio quizás seis horas cada día. Puedo hacerlo. Es un privilegio y puedo hacerlo. Muchas veces más. Entonces, yo estoy estudiando para conocer a Cristo. Para ver las verdades que Él está comunicándome a través de su palabra. Para conocer a Cristo. Para ser obediente a Cristo. Yo quiero cambiar. Mis prédicas tienen el mismo propósito. Yo quiero ver la transformación de los oyentes. Entonces, estudiar la historia, estudiar el contexto, estudiar la estructura. Sí, voy a hacerlo. Pero es el comienzo del estudio. Muchos pastores, puesto que no tienen mucho tiempo, aquí es lo que pasa. Si son fieles, estudian la gramática, la estructura, griego, hebreo, todo lo demás. Y tienen toda la información acá. Y ya es sábado en la noche. Y no hay tiempo para que estas verdades entran en la mente y entran en el corazón. El mensaje tiene que ser parte de mí. Está dentro de mí. Y si no predico, exploto. Muero. Entonces, cuando estoy predicando, yo quiero que martes o miércoles, yo tengo todo. Estructura, gramática. Yo entiendo intelectualmente el texto. Ahora, aunque ya he orado, ahora me pongo de rodilla. Ahora, simplemente voy a meditar, voy a alimentarme, voy a ver. Cada día que regreso a mi estudio, yo veo nuevas cosas que no vi el día anterior. Entonces, cuando yo llego al púlpito, muchas veces yo no necesito notas. Es una parte de mí. Yo vivo lo que he estudiado. Y ahora, que es casi como electricidad. Yo tengo que predicar. Yo tengo. Y ellos tienen que entender. Yo estoy harto con los predicadores que salen del púlpito felices. Porque tenían una estructura buena. Porque las palabras eran correctas. No debes estar feliz. A menos que Cristo haya sido glorificado y el pueblo haya sido transformado. Estás buscando transformación. Es como derribarte. No, como vertirte. Como una ofrenda al Señor. No hay nada más dentro de ti después de predicar. Porque ha llegado a ser parte de ti. Y tú has dado parte de ti a la congregación. Y cuando predico, siempre tiene que ser algo personal. Si estoy predicando a diez mil personas, no importa. Yo quiero que sea. Y yo oro. Señor, que sea solamente cada persona como individuo. Y yo, ahí. Nosotros, así. No me importa cómo es mi estructura. Y mi peor nota en el seminario, en la clase de predicación. No me importa. Si la estructura no es buena, no me importa. Lo que me importa. Personas se convirtieron. Es una pasión. Entonces, todo el trabajo, todo el trabajo, no, lunes, a veces domingo en la noche, lunes, martes. Pero cuando llego a miércoles, jueves, ahora es, quiero alimentarme. Mi corazón tiene que quemarse. ¿Qué es? ¿Dónde encuentro Cristo? ¿Cómo transforma mi vida? ¿No? Y allí predico. Y muchos pastores que son fieles, sus iglesias no han sido entrenadas. Y sus iglesias ponen demandas no bíblicas en el pastor. Y no tiene tiempo para estudiar. ¿Ok? Bueno, mi pregunta no es tanto de predicaciones positivas, pero sí de predicación. Y es, se habla mucho de las preparaciones antes y de cómo uno presentarse a ese evento y proclamar la palabra. Pero mi pregunta es, justo después, ¿qué consejos nos das, quizá, o basado en experiencias que hayas tenido? Porque, no sé si a otros hermanos les pasa, pero a mí, a veces, acabo que no los sé explicar como desanimado de la predicación. Y como debilitado. Y, entonces, no sé si suena chino esto, pero no sé qué experiencias has tenido y qué consejos das del predicador luego de exponer el mensaje, de esforzarse, porque realmente agota. Si quieres predicar realmente, como estabas explicando, es algo que agota, es algo que te consume. Y, ¿qué consejos podrías dar? Como después de predicar, estás cansado, agotado, desanimado por causa de la predica. Sí, por causa de no hacer bien, de fallar. Claro, porque yo, por ejemplo, examinándome, he visto que puede haber mucho de pecado ahí escondido. O sea, realmente que te entristece, que no te hayan escuchado, que no se hayan todo, que te entristeció ver aquel dormido. O, o, entonces, pero también entiendo que puede haber algo que el Espíritu, que el Señor permita eso para tú poner otra vez los ojos en el Señor, ¿no? Entonces, es algo que yo también soy bastante nuevo como el hermano, aprendiendo a predicar. Y, bueno, es algo que me sucede, no sé si hay otros hermanos aquí, pero, bueno, era por si pudieras algún consejo. Sí, hermano, muchas veces, hasta Carlos Spurgeon, salimos del púlpito desanimados, como el sermón fue un fracaso, ¿no? Cuando yo prediqué el sermón, mi único sermón famoso, ¿no? De ese, a la juventud. Hermano, yo quería dejar el ministerio. Yo no prediqué ninguna cosa que yo tenía en mis notas. Todos estaban enojados conmigo, querían matarme. Personas aún, buenos hombres, estaban diciendo, Pablo, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? Y, la respuesta es, tenemos que crecer en nuestra relación con el Señor. Yo sé que no suena como una buena respuesta, pero es nuestro conocimiento de Él y su voluntad que nos sostiene. ¿No? Mira, yo no soy muy inteligente. No soy un buen predicador expositivo. Pero el Señor es fiel. Yo lo conozco. Una cosa muy importante es que muchos pastores solamente estudian sus sermones. ¿Te das cuenta? No, yo no, no. Yo estudio más las Escrituras. de Génesis a Apocalipsis. Así. Y en estudiar, no solamente mi sermón, sino yo estudio la Biblia para conocer a Dios, para delitarme en el Señor. Estudiando toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis como una disciplina de la vida, yo crezco en mi conocimiento y mi compañerismo con Él. Entonces, cuando hay un fracaso, y hay muchos fracasos, hermana, yo tengo un Dios tan grande, un Dios tan fiel, un Dios que según 1 Corintios 1 y 2, un Dios que llama a hombres como yo, hombres que no son nada, hombres que no son grandes. La debilidad, cuando tú sales del púlpito como un fracaso, es mejor que salir del púlpito como éxito. ¿Y cómo no vamos a fracasar, hermano? Estamos hablando de Cristo. Spurgeon, yo he estudiado Spurgeon, no sé cuántos miles de sermones he leído de Spurgeon, y me gustaría tomar notas cada vez que él ha dicho al comenzar su sermón, este sermón va a ser un fracaso. Él lo dice muchas veces en sus sermones, este sermón va a ser un fracaso porque estoy hablando de Cristo y el Evangelio. Si tuviera yo la mente y lengua de ángeles, todavía sería un fracaso. pero eso es lo que el Señor usa. Si tú estudias horas y horas cada día, si tú clamas al Señor, si tú creces en tu conocimiento no solamente de tus sermones sino de la Biblia, al final de tu vida tu ministerio va a ser bendecido. Bendecido. Pero siempre tienes que darte cuenta que salvación es por medio de la fe, ministerio es por medio de la fe, tú tienes que creer Dios me ha llamado y me ha enviado este lugar y yo voy a predicar todos los domingos y yo siempre digo yo reconozco que el Señor podría haber llamado un hombre mejor que yo. Es cierto, no hay dudas, pero Él me llamó a mí. Entonces, con esta confianza yo voy a seguir adelante. pero estudia, mira hermano, nosotros no somos chibolos, que chibolos es una buena palabra, no, no, no somos niños que, que, mira, hay hombres inteligentes en el ministerio, hay hombres que han leído bastante, expertos en griego y hebreo y es bueno, todo es bueno, pero hombres que viven con Dios, hombres que pasan mucho tiempo de rodillas. Cada problema, impedimiento en tu ministerio es una oportunidad de entrar en el lugar santo. Una diferencia entre los reformados de hoy y los reformados de antes quizás es la vida de oración, pasando bastante tiempo con él. Es un Dios que conozco. Por ejemplo, un médico sabe más de mi esposa que yo, él puede decir un montón de cosas acerca de mi esposa que yo no puedo decir, él sabe cómo su pelo crece, cómo funciona su corazón, él conoce un montón de hechos, sabe un montón de hechos acerca de mi esposa, pero él no conoce a mi esposa como yo conozco a mi esposa. Hay predicadores y teólogos así que pueden describir un montón de cosas, pero tú te das cuenta, no conocen al Señor. Una vida de oración es tan importante como el estudio para preparar sermones más importante. la pregunta hermanos. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte respecto cuando estás, muchas veces me sucede que cuando estoy preparando un sermón empiezo a pensar y decir, pero también ha hablado Juan, también lo dijo Lucas y empiezo a cuotar versículos, pero esto tiene relación con el Antiguo Testamento y entonces en algún momento me siento que ya no estoy siendo expositivo porque creo que la congregación debería saber esto pero estoy rompiendo todas las reglas. Entonces, ¿cuál es el límite, cuál es el balance para poder continuar siendo expositivo, hablar la verdad del Señor pero no robar lo que el autor ha dicho? Muchas veces yo cometo el mismo error pero mayormente creo que es porque yo pienso que cuando llego al púlpito no voy a tener suficiente material para predicar, ¿no? Entonces, estás buscando versículos por acá y versículos por acá. Mira, de nuevo es predicar no solamente expositivamente es predicar por fe. Este texto es suficiente. Este texto es suficiente. Mira, tenemos que pensar en el contexto original cuando se leía el libro de Efesios en la iglesia, ¿no? Como una carta de Pablo que ha llegado a la iglesia. Ellos leyeron el texto. Quizás había después exposición o otras cosas pero nosotros sabemos que simplemente estaban leyendo el texto. Nosotros, mira, si si yo voy a un un partido de no puede ser fútbol, de rugby porque tengo que echar la idolatría. Si yo voy a un partido de rugby y tú me dices ¿cómo fue? Y yo te digo bueno, fui al estadio. Ah, un ratito. ¿Cuál estadio? ¿O el estadio por allá? ¿En qué cuadra? ¿En qué manzana? ¿Cómo se llega ahí? Nosotros no nos comunicamos así. Simplemente explicamos el hecho. Lo que está delante de nosotros lo explicamos. Debemos ir a otros sitios no para expandir sino solamente si tenemos que hacerlo para explicar pero no para expandir. Estás enseñando este texto y nada más. Y hermano, yo siempre veo una cosa. Pablo. Pablo. Entonces, yo quiero hacer un estudio total del libro de hechos. ¿No? Pero ellos saben quién es Pablo. Siervo. Yo no necesito predicar una hora sobre siervo. Yo puedo hablar un ratito de Dulos de Jesucristo. Yo puedo explicar que es genitivo 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 pero no voy a explicar que según A.T. Robinson hay 32 tipos de genitivo. Solamente lo que se necesita para explicar el texto. Nada más. Me ha surgido una pregunta ahora y creo que es en relación a lo que decía Yamir también y lo que estabas exponiendo. Y a mí me sucede encontramos en la congregación y entendemos que hay personas que llevan tiempo en el Evangelio que hay cosas y conceptos que los tienen muy claros y hay gente muy nueva en la congregación que les hablas cogiendo un pasaje de Pablo de la transgresión del pueblo de Israel y te vas a pasajes del Antiguo Testamento para intentar explicar contextualizar cuál es la transgresión del pueblo de Israel etc. Y a veces ahí es donde nos liamos. ¿Hasta qué punto tenemos que simplemente exponer el pasaje y esperar que el Espíritu explique a la congregación cuando sabemos que hay gente que a lo mejor no entiende conceptos no entiende contexto? Por ejemplo si yo estoy hablando estoy en el Nuevo Testamento o el libro de Isaías y habla de la transgresión del pueblo en la historia de Israel en vez de ir al libro de jueces yo puedo decir a la congregación si ustedes quieren saber más acerca de esta transgresión del pueblo de Israel entonces deben leer el libro de jueces otra cosa no estoy en contra de una iglesia grande yo sé que a veces sucede por ejemplo Dios levantó a Carlos Spurgeon y Martin Lloyd Jones pero una de las razones por las cuales yo creo que es mejor tener una iglesia no tan grande es para que de verdad los pastores puedan hacer el trabajo de un pastor si estás predicando a tres mil personas doscientos personas no pueden venir domingo después de la de la prédica y decir pastor puedes explicarme eso pero si estamos en una iglesia de doscientos personas por ahí o algo se puede mira hermano estamos tratando de recuperar el ministerio de la prédica expositiva pero también necesitamos recuperar el arte de pastorear si ellos no pueden venir a mí después del culto pastor pero qué significa esto bueno voy a ir a tu casa qué día puedo ir a tu casa yo puedo explicar o quizás hay un hermano en la iglesia quizás ni es anciano pero es un buen maestro yo puedo decir está bien si el hermano va vaya a tu casa y te hable acerca de este texto mira no tenemos o en muchos lugares no hay un concepto de lo que es una iglesia bíblica o el ministerio de de pastor un pastor pastorea y cuando una persona no entiende debe ser animada para que se acerque pregúntame pregúntame lo que si 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 lo que se encuentra en la iglesia en la escritura tú no puedes hacer en tu iglesia porque la iglesia es demasiado grande entonces tu iglesia es demasiado grande alguna otra pregunta hermanos si hermano Pablo en segundo Timoteo Pablo le da indicaciones a Timoteo y le indica que debe buscar hombres idóneos para enseñar esa palabra idóneos a veces supone una carga para nosotros en primer lugar porque creo que asistimos a una época de la historia que la idoneidad se está midiendo con base en el conocimiento intelectual de las doctrinas como podemos discernir que una persona sea realmente idónea para encargarle la predicación de la palabra primero Timoteo 3 y Tito 1 no solamente es conocimiento carácter no apto para enseñar pero las demás cualificaciones carácter carácter conforme dar a Cristo y mira en el ministerio es mejor tener un un hombre trabajando contigo que no es tan inteligente que todavía necesita disipulado pero que es un hombre que responde 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 tienes que poner no freno en su boca a veces pero no tienes que no prender un fuego para animarle no entonces es carácter es es un deseo legítimo de servir al Señor por medio de servir a otros hombres idóneos son como hombres que no solamente son esponjas pero hombres que también responden con la verdad que tienen no por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1 habla de la familia cómo está llevando estas verdades a su familia en su andar cómo vive no ya yo nosotros decimos en inglés yo he tenido hasta acá los hombres idóneos no un hombre fiel que es fiel hay un hermano que trabaja conmigo y él es increíble no él tiene la tarea de traducir a los patriarcas reformadores y todos a español y crear una página web así y es muy inteligente un hermano peruano muy inteligente pero más si yo le digo oye hermano tenemos que grabar algo yo sé que no estás trabajando así en la grabación pero tú eres el único que sabe cómo hacer pum él responde no queja no da excusas responde él deja todo para servir una vez en Perú en mi iglesia después de un evento no yo estaba lavando platos allí en la iglesia lavando platos y todo y un hermano peruano yo le dije hermano puedes ayudarme y él me dijo no hermano yo tengo el don de liderazgo y yo le dije no en esta iglesia si no puedes lavar platos no tienes el don de liderazgo porque el líder hasta lava los pies entonces un hombre donio es un hombre que responde con lo poco que tiene responde y sabe que hermano hasta el día de hoy después de 30 años este es uno de mis deseos responder más rápido en obediencia no solamente al señor sino también a las necesidades de mis hermanos más o menos en esta línea que vamos hablando como como sé que el señor me está llamando a la predicación bueno primeramente como en primero Timoteo capítulo 3 está hablando de ancianos pero hay algo muy importante palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer entonces tenemos la palabra aspira aspirar y desear entonces primeramente hay un deseo en segundo corintios ocho es como un empujo impulso algo dentro tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo es el deseo el deseo nunca debemos menospreciar deseo algo que queremos hacer porque por medio de nuestros deseos salmos 37 podemos empezar a ver la voluntad de Dios pero podemos ver aquí un balance perfecto si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea después todos los requisitos de ser un obispo un anciano es lo mismo con la predicación un deseo que no puedes negar no es una cosa de un día y el próximo día no es algo constante pero de ahí también las calificaciones y también nunca debemos olvidarnos que con respecto a los ancianos los ancianos para ser anciano uno tiene que ser aprobado por los ancianos y la iglesia también en la predicación no ellos van a ver si son buenos ancianos ellos no solamente te van a estudiar examinar sino también te van a enseñar entonces en tiempo va confirmándose confirmándose la llamada ¿no? y solo una nota si estás conmigo y me dices bueno yo tengo el don de de predicar pero no me dan oportunidad de predicar yo te voy a patear yo voy a decirte vete a la calle hay un montón de gente que va a salir esta noche del partido vete predica predica siempre hay oportunidad de predicar o como yo tú puedes encerrarte en tu cuarto como un loco y predicar 24 horas al día cuando yo era joven yo prediqué a mi perro sermones increíbles pero sí yo me paraba ahí predicando predicando mi mamá oye te has vuelto loco entonces es deseo mis hermanos yo voy a decirles algo que deben los pastores deben comunicar a todos los jóvenes todos en la iglesia mucho de lo que se encuentra en el Nuevo Testamento no funciona excepto en el contexto de una iglesia local el entrenamiento de pastores ahora fuera de la iglesia local es uno de los problemas en España y los Estados Unidos y Alemania la iglesia y los ancianos tienen la responsabilidad de entrenar ancianos el seminario puede ayudar pero no puede tomar control entonces segundo Timoteo capítulo 2 versículo 2 se usa como un texto para animar a los hermanos en la iglesia que se discipulen ¿no? la multiplicación de discípulos este texto no tiene nada que ver con la multiplicación de discípulos aunque estoy a favor de la multiplicación de discípulos este texto está hablando del entrenamiento de ancianos por los ancianos por personas representantes de los apóstoles como Timoteo es el entrenamiento de ancianos Amén Ahí ya otra mano Sí Anselmo Josep Saverio Héctor Guau Ahora de golpe salen las preguntas aquí también Sí Nosotros ya hemos aprendido y estamos totalmente convencidos de que la forma fiel para predicar es la de forma expositiva y lo que pasa que a veces vemos que hay temas tópicos que creemos que son necesarios para la iglesia pero tenemos la sensación de que tocar temas o tocar demasiados temas tratar demasiados temas parece que nos sentimos como corremos el riesgo de ser infieles por no predicar textos de la Biblia ¿no? Entonces hasta qué punto porque a veces somos tentados a a ver demasiados temas ¿cuál sería el equilibrio? O sea ¿cuántas veces al año uno puede predicar temático sin sentirse mal cristiano? ¿Cuál es la línea? Una vez no hermano yo tengo miedo que la predicación expositiva va a llegar a ser como homeschooling en la vida de muchas personas homeschooling es un ídolo y Dios no ha bendecido sus esfuerzos yo lo llamo la idolatría de la predica expositiva necesitamos tener bastante cuidado bastante cuidado una regla general una regla fija yo creo la predicación expositiva hermanos no tengan miedo ¿ya? hay una persona que se llama el Espíritu Santo hay una persona que se llama el Espíritu Santo que todavía obra en la iglesia a veces yo sé que tengo que tocar un tema quizás un domingo dos domingos tres domingos yo tengo que tocar ese tema y es un tema y no tengo vergüenza y no debes nosotros debemos escuchar a nuestros hermanos y debemos ser sensibles a las críticas de los otros pastores pero no debemos tener miedo de sus opiniones si la predica expositiva totalmente estoy de acuerdo pero a veces necesitamos tocar un tema pero en tocando el tema tenemos el problema no es el tema el problema el problema es sacar versículos fuera de su contexto ¿me entienden? por ejemplo les voy a dar un ejemplo si decimos que solamente podemos hacer predicas expositivas entonces tenemos que quemar a Burkhoff y los institutos de Calvino y todos los demás teologías sistemáticas porque se presentan en temas no es cierto entonces es un balance es un balance bien una vez una vez al año Anselmo si no Steve Lawson viene para había varias manos no sé si habéis podido seguir más o menos no sé si la siguiente era Josep ¿sí? muy bien todos los que estamos aquí somos buenos predicadores entonces para seguir la exposición bíblica de un pasaje a fin de que los oyentes no sean no lo encuentren monótono o demás ¿qué punto puede ocupar de importancia lo que son las ilustraciones? porque en la Biblia en el pasaje no vamos a tomar las ilustraciones no las vamos a tener pero tienen su importancia en el desarrollo del mensaje una ilustración cuando sea necesario cuando sea necesario para ampliar el entendimiento de los oyentes yo conozco algunos hombres que viven por las ilustraciones y gente sale de la iglesia pensando más en la ilustración que en la verdad ilustraciones Spurgeon mayormente creo que los puritanos los puritanos usaron ilustraciones pero mayormente sacaron sus ilustraciones de otros textos no tenemos que hacer esto siempre pero es una buena regla usa la ilustración si la persona va a salir de la iglesia pensando en la verdad de la ilustración no en el poder o la belleza o algo de la ilustración misma es una muy buena pregunta porque si usted tiene muchos años en el ministerio usted probablemente ha reconocido lo que yo he visto en mi tiempo limitado que que siempre hay extremos no hay hombres que usen todos sus sermones una ilustración o nunca usa ilustración mi única preocupación es que el pueblo entienda la verdad hermanos cuando estoy predicando muchas veces yo siempre yo aprendí eso de Spurgeon siempre estoy leyendo la congregación y yo puedo ver más o menos cuando han entendido este punto si han entendido este primer punto yo voy a ir al segundo punto pero si yo puedo ver me están mirando mira así entonces yo no estoy pensando en terminar yo estoy pensando en comunicar la verdad claramente entonces yo voy a ir por otra ruta y por otra ruta hasta que yo vea ¿no? una hermana de de la chacra de de la sierra está diciendo ah porque yo es mira muchos piensan que la predicación es unilateral no es es bilateral estoy leyendo mi congregación yo recuerdo una vez en Perú mi primer año en Perú y yo estaba aprendiendo español y había un grupo de de jóvenes de la universidad que estaban asistiendo el grupo que yo había empezado y había una chica de una familia muy rica en Perú estaba sentada allí no era creyente pero una mujer una chica noble noble y ella era muy católica y yo estaba enseñando sobre la doctrina de justificación y yo podía ver su cara ella era mirando su biblia católica y de repente yo dije algo no recuerdo lo que dije una ilustración y ella hizo así en ese momento yo sabía y de repente lágrimas y ella es un don es un don es un don ¿cómo sabe? ¿cómo sabe ella que es un don? ¿la escritura? o bueno ella tenía la escritura la iluminación del Espíritu Santo no debemos olvidarnos hermano no debemos permitir que los carismáticos nos roben de una persona de la Trinidad el Espíritu Santo está obrando o no es una prédica entonces yo recomiendo un libro que creo que puedo porque es de estandarte de verdad es de una buena organización por Ian Murray pero es un libro Pentecost Today Pentecost Hoy y él habla tanto de nuestros héroes Spurgeon John Owen Richard Sieb tantos hombres y y sus pensamientos acerca de Hechos Capítulo 2 y el Ministerio del Espíritu Santo y es por Ian Murray es muy balanceado pero ese libro cuando yo tenía como 28 años yo estaba allí cuando él dio las lecturas sobre el libro la importancia hermano del Espíritu Santo y su obra en nuestras prédicas debemos orar bastante debemos ser hombres de oración aún Bethany Jones la esposa de Martin Lloyd Jones dijo nadie va a entender mi esposo como evangelista si primeramente no entienden mi esposo como hombre de oración es lo mismo con Spurgeon no solamente con él sino con su congregación estaban orando mientras él predicaba y no solamente oración con respecto a la prédica sino también oración simplemente comunión señor yo necesito tu vida tu poder tu sabiduría no puedo vivir sin la vida y el poder del Espíritu Santo me he perdido lo siento hermanos pero creo que Saverio Damián aquí ¿se respondió? sí y después allá atrás ¿puedo hablar? sí Saverio sí gracias yo vengo de Italia y tengo problemas ¿qué parte de Italia? Milán estoy aquí estudiando que es un seminario tengo problemas con el español me sale poco yo también cuando predico cuando bajo del púlpito me parece que debe haber hecho un fracaso ¿cómo puedo mejorar en esto? porque tengo que hacer practicum de seminario pero veo que tengo problemas en esto ¿en español? sí yo creo que tuviste el mismo problema ¿no? diligencia y confianza en el Señor mira voy a repetir lo que antes dije el Señor podría haber llamado un hombre mejor que yo pero de hecho me llamó en mi en mi opinión sería mejor tener su Michelin acá ahora pero yo estoy acá entonces simplemente voy a pararme ante él sabiendo que él me ha enviado y voy a predicar ¿no? es lo mismo ¿tú vas a volver a Italia? no ok hermano estudia el español ¿no? una hora o algo cada día habla mucho predica pero tienes que dejar todo en las manos del Señor mira me imagino hermano usted puede decir lo mismo a veces salimos del púlpito pensando caramba caramba no vale nada lo que dije tenemos que dejarlo en las manos del Señor y lo que vamos a ver muchas veces en los sermones donde nosotros pensamos ya yo fracasé una persona se convierte y en los sermones grandes no todos salen para ir a otra iglesia no es cierto porque el Señor mira 1 Corintios capítulo 1 capítulo 2 debilidad debilidad yo voy a hacer todo lo posible para ser un instrumento no fiel y eficaz pero nunca nunca puedo olvidar que el Señor llama hombres débiles en este momento con la trama la trama que experimenté con mi mi cerebro es tan difícil para mí hablar Señor ¿por qué? después de tantos años predicando y ahora es difícil encontrar una palabra o cuando uno está hablándome ni entiendo lo que está diciendo ¿por qué? Pablo preguntó algo parecido ¿no? ¿y cómo respondió a Dios? sí suficiente su gracia suficiente también estoy en un estado espiritualmente estoy en un estado mucho mejor después de un fracaso tengo que tener miedo de mi estado espiritual después de un éxito ¿no? el Señor sabe lo que necesita y también vamos a decir que tú comienzas a pastorear y la iglesia te aprecia ellos piensan ya ¿no? el apóstol Pablo ha resucitado y está en nuestro púlpito ¿no? no solamente vas a necesitar fracasar para ti mismo sino vas a tener que tú necesitas fracasar para tu congregación para que no tenga ídolo para que vean que eres un hombre que debe ser apreciado pero un hombre y todo lo que puedes hacer positivamente es de Dios una cosa más yo tengo un amigo que después de 20 años en Perú todavía no no pudo hablar español muy bien ¿no? él tenía que actuar sus sermones y todo y su su primer sermón hermano ay caramba yo los ángeles estaban llorando y después él estaba parado allí en el parque Homer Crane estaba parado allí en el parque de Huánaco en Perú en la sierra un sitio bonito y por fin dejó de predicar y solamente dijo miran miran las estrellas son blancas como la santidad de Dios y tú eres negro en tu pecado 33 personas pasaron adelante llorando 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 y él me dijo era el sermón más poderoso que él había predicado en su vida el señor muchas veces quiere humillarnos algunos de ustedes están riéndose porque les han pasado lo mismo ¿no es cierto? es cierto hermano es increíble el señor sabe cómo tratarnos ¿no? con sabiduría Paul esto lo podemos colgar en internet tu amigo no se ofenderá si lo ve no está en el cielo ahora es por eso lo compartió pues porque era un hombre bien grande no él era un hermano yo aprendí de él ¿sabe? su estrategia de misiones su estrategia puerta tras puerta hablando en la calle y predicando en la iglesia en la noche se levantaba en la mañana estudiaba oraba salía a predicar Damián ¿sí? sí que yo a veces he tenido un conflicto en mi mente con la predicación expositiva porque a veces notaba que a ver cómo lo explico que a mí a mi corazón a veces era como vale como hay que predicar expositivamente y no salirse del texto y esto y lo otro empezaba a escuchar las predicaciones como solamente examinando que no se equivoco que lo hiciera bien el predicador ¿no? entonces digo no estoy prestando atención así Dios me quiere confrontar a mí entonces me he dado cuenta de que muchas veces intentando aprender a predicar he dejado de aprender a escuchar y me he dado cuenta de que he estado mucho tiempo solamente aprendiendo a transmitir un mensaje pero después no sabiendo escuchar un sermón porque solamente estaba pendiente de si se equivocaba o o si no lo hacía mal y y esto es algo que los pastores cuando como dijiste lo de que esta chica era noble cuando los que están en Tesalónica eran más nobles porque escudriñaban cada día para ver si era así yo me he dado cuenta de que a veces escudriñaban no para ver si era así sino para ver si todo estaba correcto y a veces llegué a decir la predicación es positiva a despreciarla porque me estaba generando no tanto querer conocer a Dios sino como matemática y es una tentación que he tenido mucho que bueno que lo reconozcas es un espíritu de fariseísmo es 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 mortal todos nosotros lo hacemos pero cuando lo hacemos cuando nos damos cuenta que estamos haciendo así debemos de verdad ponernos de rodillas nunca debemos olvidarnos que el Señor habló a través de un asno ¿no? Spurgeon es un buen ejemplo su conversión por medio de un ni era predicador ¿no? que simplemente podía decir mira a Jesús mira a Jesús y quizás el más grande predicador de la historia de la iglesia se convirtió cuando yo escucho a una persona por ejemplo mi amigo Igor hoy día ¿no? predicando su estructura todo bien pero no es lo más importante el sermón le ha afectado a él ha hecho algo a él el sermón puedo escuchar la voz de Dios Dios me está hablando me está corrigiendo ¿qué está pasando? entonces yo salí feliz no por causa de su gramática porque es de Brasil habla español pero feo ¿no? pero yo salí con más confianza en Dios aún en mi propio contexto con todo lo que he pasado y las dudas que tengo ahora y los temores el sermón me animó es muy importante que vemos cosas así yo quiero escuchar a Dios yo quiero aprender algo de la palabra es lo principal y no voy a hablar con alguien acerca de su forma de predicar a menos que fuera un estorbo al mensaje ¿no? está bien joven que reconoces este espíritu y debes inmediatamente debes reprenderte y todos nosotros lo hemos hecho ¿no? si viene a mano Ángelo Juanma Eduardo Carlos Javier hola Paul bueno estaba hablando con Jeff pero tenía una zona consulta sobre los salmos imprecatorios porque yo en casa los puedo leer y estudiar con mi esposa y darle la actitud ¿no? que corresponde a un salmo como este ¿no? cuando habla de la ira de la venganza de la forma en que Dios repliega su su ira ¿no? claro esto a la hora de una predicación o de transmitirlo a otros ¿cómo no cruzar la línea en mi corazón de no crear mi propia justicia y no caer en esa tentación que se me presenta muchas veces de usar un texto como ese para justificar una justicia en base a algo que he visto ¿no? entonces sí que es muy tentador muchas veces de cara a cuando lo compartes a nivel de predicación ¿no? tanto en un púlpito como puede ser en contexto de hermanos ¿no? bueno bueno los salmos es una expresión del corazón del salmista una expresión verdadera genuina ¿ok? ahora no sé si has sufrido ¿no? de las manos de los hombres yo he sufrido un poco de ellos y de verdad a veces tú quieres ponerte de rodillas y decir señor ¿no? mátalos ponte en contra de ellos señor ayúdame líbrame ¿no? entonces el libro de salmos nos muestra un hombre un hombre de Dios y el dolor que él está experimentando y él está expresando una actitud genuina ahora salmos los libros de salmos cualquier porción de las escrituras especialmente los libros históricos y también oraciones como David las de David tenemos que interpretarlas por medio de las enseñanzas de las escrituras por ejemplo no voy a decir que debo que toda la congregación debe orar así porque David lo ha hecho porque tenemos las enseñanzas en en las en el sermón del monte del señor jesucristo o de pablo en romanos 12 o de primero de pedro capítulo 3 cómo debemos responder a los hombres malos en nuestras vidas a la vez debemos pero a la vez debemos considerar el libro de apocalipsis donde los mártires que básicamente están clamando lo mismo entonces creo que la idea aquí es cuando y va a ser muy difícil explicar en español pero cuando estoy clamando para justicia es porque deseo venganza o deseo la gloria de Dios y el triunfo del bien sobre el mal no porque mira el mismo señor que dijo perdónalos él va a venir un día y no va a perdonar a nadie te das cuenta es muy interesante cuando uno estudia varios pasajes en el nuevo testamento con respeto a la pascua y cuando estudia lo que pasó en Egipto durante los juicios el cordero fue sacrificado no es cierto un cordero y el cordero representaba a quien Jesús pero a la vez la mayoría de los teólogos creen que el juicio de Dios venía sobre el libro sobre la tierra de Egipcio por la mano de la segunda persona de la trinidad el hijo entonces el mismo cordero que está sacrificado que es sacrificado por los pecados de sus enemigos porque éramos enemigos es el mismo que a la vez viene para matar a todos entonces tenemos que reconocer el balance cuando yo veo la injusticia el tráfico de niños la injusticia la matanza de los niños en el aborto la esclavitud todo lo demás que sucede en mi corazón yo estoy clamando señor haga algo como cristiano yo deseo que todo el mundo se convierta pero a la vez detrás de esto yo tengo confianza y seguridad que un día el señor va a arreglar todo y va a ser a través de juicio no solamente a través de redención sino también a través de juicio entonces lo que cuando yo siento así yo tengo que hacerme una pregunta estoy enfadado enojado porque alguien me ha ofendido o porque Dios ha sido ofendido estoy enojado con la maldad misma o porque alguien ha hecho maldad a mí entonces pero un problema en el día de hoy un problema muy grande es que los predicadores no se enojan no se enojan no pelean algunos quizás demasiado no sé pero muchos no nosotros somos hombres en una batalla y peleamos con nuestras predicas y peleamos de rodillas muchas veces yo me pongo enojado de rodillas cuando veo la maldad y muchas veces yo he predicado con enojo a veces porque fue necesario fue necesario hay un balance y solamente muchos años cultivando la mente de Cristo y sometimiento al Espíritu Santo puede dirigirnos en esto Eduardo sí luego Carlos Javier hola Paul agradecerte sobre todo por ser un instrumento de Dios y la verdad que mi esposa me dijo dile eso por favor y mi pregunta va más que todo a la hora de preparar un sermón teniendo en cuenta el público a quien te vas a dirigir sabiendo que tú has estado en Perú o has estado en la chacra con gente muy sencilla que no que tiene poco conocimiento a lo mejor analfabetas y cómo ser sencillo o sea cómo ser realmente sin ser simple y luego cómo saber llevar porque si hay algo que caracteriza tus predicaciones es la contundencia la fuerza el poder que realmente no quedamos igual no somos inquietados por la palabra que algo tienes que hacer yo conozco mucha gente que ha dicho es que ha sido un instrumento de Dios porque ha marcado un antes y un después cómo llegar a eso de no llegar al intelecto no llegar simplemente a una emoción de una persona y llegar realmente al corazón de la persona a la hora de preparar un sermón bueno yo yo debo mucho a los peruanos y mi ministerio ahí me ayudó bastante y primeramente como saben hay algunos de los hombres más inteligentes del mundo que viven en Perú intelectuales y otros y a la vez hay hermanos de la selva que no han recibido una educación pero hay hay tantas maneras de contestar pero me gustaría decir eso ¿cómo era Europa antes de la llegada del cristianismo? ¿tribus corriendo por todas las partes medio desnudos pintándonos azules y comiéndose uno al otro? monstruos ¿qué pasó? ¿la Biblia? la Biblia y después de solamente no cien años dos algunas generaciones y en Europa estamos viendo las las mejores obras de música los los más grandes logros científicos de literatura de arte entonces es la Biblia ahora vamos a decir que estoy predicando en el río Marañón al tribu Aguaruna muchos de ellos algunos de los líderes pueden leer pero pero por medio del evangelio en una generación podemos tener teólogos teólogos hasta muchos de los hermanos en la sierra donde yo he visto uno de los movimientos más grandes de Dios en la sierra de Piura yo conozco hombres que tienen como dos años de estudio en el colegio pueden predicar como no puedes creer wow como pueden predicar entonces cuando yo estoy predicando a personas que no han tenido mucha instrucción teológica yo predico de una manera diferente pero no tengo planes de quedarme allí son seres humanos poseen la imagen de Dios si tienen el Espíritu Santo y corazones y mentes regeneradas entonces pueden aprender entonces yo voy a ir instruyendo instruyendo creyendo que no solamente van a creer algunas cositas pero en tiempo van a entender las doctrinas más grandes y lo he visto por ejemplo en la iglesia de Sujel Michelin una vez yo estuve ahí y sentado atrás mirando siempre yo observando 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 y Sujel estaba ahí con un una escuela dominical más grande que nuestra iglesia una clase más grande que nuestra iglesia y él estaba enseñando sobre el postmodernismo con las escrituras wow nivel seminario y y enfrente en la banca antes de la banca en que yo estaba había dos mujeres que yo he vivido en Latinoamérica suficiente tiempo para saber que probablemente trabajan en la calle vendiendo cositas y estaban allí tomando notas así es hermano tenemos que empezar donde están pero no debemos quedarnos poco a poco usando ilustraciones usando todo pero nunca debemos dudar el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios ahora voy a hablar de un error muy grande que de verdad si tú quieres pelear conmigo solamente tienes que creer el error que yo voy a exponer aquí en mi tierra en mi país en mi cultura que dicen los predicadores bueno tenemos que darnos cuenta que estamos predicando a gente que de verdad no lee no lee bueno como en el tiempo de Calvino en el tiempo de Lutero ellos tampoco leían ni sabían leer pero después de una generación con Calvino todos estaban leyendo si me dicen este pueblo no puede aguantar un sermón de una hora entonces yo voy a enseñarles cómo aguantar un sermón una hora si no si no les gusta leer yo les voy a enseñar a leer el evangelio cambia el hombre en el día de hoy están diciendo hay una nueva reformación hay una no no hay ¿por qué? en esta reformación estamos tratando de tomar las verdades de la reformación y conformar estas verdades a la cultura en la reformación verdadera de Europa la cultura tenía que conformarse a las verdades de las escrituras es la diferencia entonces si uno va por ejemplo a España y uno dice bueno los españoles son así son así si 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 como son contradice la escritura yo no voy a cambiar la escritura ni mi modo de hacer iglesia ni nada ellos tienen que conformarse a mi cristianismo mi cristianismo no va a conformarse a ellos te das cuenta y uno dice pero pero no vas a tener nadie en la iglesia la iglesia no es para el hombre es para Cristo es su esposa mira les voy a dar una ilustración muy fuerte pero necesitamos escucharlo voy a intentar decirlo en español mira vamos a decir que hay un rey temible poderoso y él tiene una esposa que él ama más que todo su reino él ama su esposa y siempre su esposa se viste como una mujer muy modesta con una falda simple blanca su pelo muy muy simple pero su su integridad es algo no entonces un día el rey tiene que ir a un viaje muy largo entonces él dice a su mayordomo tú tienes que cuidar mi tesoro más grande mi esposa tienes que cuidarla no ahora mayordomo mira yo he dejado escrito direcciones con respecto a cómo debes cuidar a mi esposa entonces el rey se va pero se va mucho tiempo entonces el mayordomo comienza a ver mira el pueblo está alejándose del rey no están pensando en el rey quizás sus lealtades van por otro lado y tenemos que hacer algo y la esposa del rey ahora no no el el pueblo quiere otra cosa ella es demasiado simple no es como ideas antiguas necesitamos hacer algo y el mayordomo dice ah yo sé vamos a cambiar su falda y darle una falda que que va a atraer a los a los hombres carnales y vamos a poner maquillaje como como los hombres en el día de hoy quieren no de verdad vamos a hacer una encuesta y todo lo que los hombres dicen que quieren ya vamos a cambiar la esposa para que ellos vuelven al rey entonces el mayordomo viste al esposo a la esposa del rey como una prostituta y la muestra así put on display como se dice la exhibe a todos los hombres carnales diciendo ven ven regresa rey que va a hacer el rey cuando regresa va a matar al mayordomo lentamente sabe que Cristo va a hacer lo mismo con muchos pastores en el día de hoy porque es exactamente lo que han hecho han vestido a la esposa de Cristo como una prostituta poniendo una falda sensual y maquillaje para atraer los hombres carnales espérate el ateo no va a tener tantos problemas en el día de juicio como muchos pastores evangélicos que van a sufrir más que ninguna otra persona en el infierno tú no tienes ningún derecho de hacer nada con la iglesia excepto lo que se escribe acá se está escrito acá mira yo voy a mostrarles quizás el más importante texto de la reforma un texto que ha sido totalmente olvidado adónde debo empezar aquí hermanos capítulo 3 de 1 Timoteo capítulo 3 hermanos hermanos estoy hablando tan fuerte porque créeme ustedes deben orar diariamente señor hazme crecer en el temor de Jehová con respeto a mi trato en la iglesia mi conducto en la iglesia mira lo que dice en versículo 14 capítulo 3 de 1 Timoteo te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirte conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo columna y sostiene la verdad la casa de quien dos veces la casa de Dios que es la iglesia de Dios y cuando la Biblia usa la frase Dios vivo mayormente está hablando de juicio te das cuenta los profetas siempre no Jeremías Dios vivo es para infundir temor en nuestro corazón entonces cómo podemos saber cómo conducirnos conducirnos en la casa de Dios cómo podemos saber sabiendo que vamos a ser juzgados severamente como mayordomos de Cristo cómo podemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios dice aquí te escribo para que sepas solamente por medio de lo que está escrito en la escritura tú no tienes ningún derecho a no cumplir algo con la iglesia que está escrito y tú no tienes ningún derecho de inventar algo nuevo para dirigir la iglesia tú tienes que someterte solamente a lo que está escrito con respecto a la iglesia porque es la esposa del Señor y hermano él ama la iglesia la iglesia es todo para él todo y nosotros somos pequeños mayordomos no tenemos el derecho de hacer lo que está bien en nuestros propios ojos y si todo el mundo nos deja todavía debemos ser fieles a lo que está escrito nada menos nada más me entienden hermanos ojalá que el Señor les dé temor temor muchas veces cuando yo fue cuando yo iba a la selva donde los militares controlaban todo en Perú no llevaba mi esposa porque si los militares me agarran y me empujan y se burlan de mí me ponen contra una pared gritándome está bien está bien pero si tocan mi esposa ya arrancó la batalla y yo no amo a mi esposa como Cristo ama su esposa y un día mira todo lo que existe en el mundo tiene que ver con la iglesia todo todo lo mal y todo lo bueno para el Señor la iglesia es todo y nosotros somos mayordomos y tenemos solamente el derecho de hacer lo que él está lo que él ha escrito cuántos pastores han pasado por lo por lo menos todas las epístolas de Pablo con temor diciendo no quiero Señor de verdad yo no quiero errar yo no quiero equivocarme no quiero hacer nada mal entonces yo voy a estudiar ese libro para saber todo lo que yo debo hacer y no debo hacer y voy a seguirlo voy a someterme a esto no muchos no lo han hecho solamente han leído otro libro acerca de cómo crecer la iglesia pero debe tener otro título cómo prostituir la iglesia yo uso esa palabra a propósito hermano porque es lo que está pasando una iglesia pura casta simple hermosa elegante pero no sensual no extravagante Carlos Javier hola hermano Paul un placer poder saludarle y disfrutar de esta charla tan edificante quería pedirle un consejo a la hora de la predicación expositiva relacionada con lo que yo considero para mí porque llevo muy poco tiempo predicando libros difíciles de predicar como puede ser cantares que tengo amistad con pastores y amigos del Master Seminary que los amo mucho yo también que me acusan como somos pactales de que solemos espiritualizar mucho la escritura y que vemos a Cristo detrás de una piedra que tenemos ese que no respetamos mucho las normas de hermenéutica histórico gramatical literal entonces quería preguntarte qué consejo nos darías para no caer en ese error de quizás de querer ver a Cristo en todos los sitios y que al final esa acusación de que estamos como un poquito alegorizando según qué tipo de libros sea real y yo aprecio esta opinión de verdad y siempre es una advertencia para mí necesitamos tener cuidado siempre con las escrituras hermano hay un principio de hermenéutica que muchas veces los pastores no conocen es que debemos hacer nosotros debemos interpretar las escrituras también en el contexto de la iglesia aquí estoy diciendo vamos a decir que yo soy español y vivo acá en esta iglesia soy miembro de esta iglesia o un anciano en esta iglesia entonces yo debo interpretar las escrituras en la comunidad de fe eso significa que cuando yo interpreto un texto usando las reglas griego hebreo cualquier cosa yo interpreto un texto y llego a una conclusión la biblia es infalible y perfecta pero mis interpretaciones no siempre son perfectas entonces que debo hacer yo debo ir a otros hermanos otros ancianos otros hermanos en la iglesia que tienen una fe sólida en las escrituras y debo decir mida hermanos yo he llegado a esta conclusión que piensan pero es muy posible porque somos de la misma generación que estamos equivocados de una forma u otra influenciados de la cultura o algo por la cultura entonces es es una buena práctica consultar a los teólogos y estudiantes de las escrituras a través de toda la historia de la iglesia si puedo no estoy hablando de la iglesia católica o otras cosas pero hombres que han creído en la palabra de Dios como la palabra infalible inherente inspirada de Dios si todos ellos están de acuerdo todos en toda la historia de la iglesia todos los hombres están de acuerdo acerca de un texto y yo tengo otra interpretación probablemente quien está equivocado yo no es porque no es que yo creo en hombres pero yo creo en la providencia de Dios y también reconozco que la sabiduría no nació conmigo y no va a morir conmigo cuando yo voy por toda la historia de la interpretación especialmente en el libro de Cantares que voy a ver principalmente que voy a ver casi cien por ciento yo voy a ver a hombres que de este libro pueden encontrar a Cristo a veces son ya demasiado a veces ¿no? pero por la historia de la iglesia los grandes predicadores los hombres que estimo Spurgeon más allá los puritanos los reformadores ellos pueden ver a Cristo yo puedo ver a Cristo hermano Samson ¿no? habla de Cristo él pero si si el antiguo si yo uso este sistema de interpretar el antiguo testamento entonces el antiguo testamento básicamente es solamente un libro de 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 moralidad ¿te das cuenta? pero la Biblia no es así es un libro acerca de Cristo el antiguo testamento es un libro acerca de Cristo tengo que tener cuidado pero mira por ejemplo has escuchado predicadores diciendo lo mismo cuando Moisés está intercediendo por el pueblo de Dios están en una guerra y cuando Moisés se levanta y levanta las manos el pueblo gana ¿no? y cuando baja las manos ¿qué pasa? el pueblo pierde y predicadores dicen bueno aquí tenemos una buena enseñanza que debe haber hombres en la iglesia que pueden ayudar al pastor que pueden levantar las manos del pastor para que pueda seguir adelante ¿de verdad? no está hablando a uno que es más grande que Moisés que no necesita a ninguno para levantar sus manos que nunca se cansa que es un mediador que nunca se cansa y su pueblo siempre anda en victoria cuando yo veo Samson en las escrituras no es que yo voy a encontrar algo en cada cosa pero hay mucho ahí yo veo en él él me hace pensar en uno más grande que Samson Jonás me hace pensar en uno más grande que Jonás ¿ves? yo una vez yo estaba sentado con Joe Beeky y es el último de los puritanos él es un puritano ¿no? aún los puritanos tienen miedo de Joe Beeky yo el hombre wow entonces yo estaba sentado así y había un hombre que recién había sacado su PHD él estaba hablando en contra de todos ¿no? contra de todos los puritanos los reformadores y todos que mal interpretaron el libro de Cantares entonces yo estaba mirando a Joe Beeky y él es un hombre pero muy noble ¿no? así y él y cuando salimos ¿no? fuera del edificio para comer yo dije oye hermano ¿qué pensaste? el sermón este joven tiene mucho que aprender mucho que aprender tenemos que mantener un balance pero lo siento hermano yo veo a Cristo en todos los lugares en todos los lugares ¿más preguntas? ¿había alguna mano alzada? ¿sí? ¿Jordi? Bien mi pregunta ahora es mía la otra era de Samuel García que como comentaba y bueno mi pregunta va a ser un poco a lo mejor personal y bueno estás libre de contestarla o no totalmente ¿no? porque tiene que ver contigo y tiene que ver con tu experiencia reciente como pastor como predicador como misionero como líder en un ministerio misionero cuando tuviste tu paro cardíaco lo primero que pensaste cuando fuiste recuperado en tu relación de cómo has vivido tu vida cómo has aprovechado tu tiempo es una pregunta importante y en ese sentido pienso que de alguna manera es algo que nos debemos de preguntar todos yo tuve un infarto pero tres veces mi corazón dejó de funcionar hasta que los médicos dijeron a mi esposa lo siento señora pero tu tu esposo ha fallecido y para ¿cómo es? reanimar ¿cómo se llama? reanimar una persona 96% no no pueden ser reanimados y el 4% que se reaniman mayormente tienen que vivir en una institución dijeron a mi esposa que lo mejor que puedes esperar es que él tenga una mente de un niño de 5 años quizás y cuando me desperté y cuando recuerdo días muchos días después del infarto estaba mirando y había hombres alrededor alrededor de mí y señor ¿sabes dónde estás? hospital creo y ¿sabes lo que te ha pasado? un accidente en el carro no sé ¿por qué estoy acá? y un médico había hombre un médico me dijo señor has muerto tres veces casi morí y fue una lucha terrible porque yo no sabía mi mente mucho tiempo sin oxígeno mucho tiempo entonces había un montón de problemas alucinaciones táctil del sentimiento mi cuerpo pensaba que había sido quemado con fuego y el dolor era horrible como dos semanas oculares alucinaciones oculares y viendo personas paradas ahí en mi cuarto y los médicos me dijeron no es tu mente está tratando de no reorganizar todo depresión horrible también pensando a veces que todos estaban en contra de mí hasta mis amigos fue horrible pero yo yo pensé si yo hubiera muerto o si bueno si si yo me hubiera quedado muerto yo yo pensaba en mi vida con mi familia no tranquilo yo yo había enseñado a mis hijos la palabra de Dios desde su niñez amo a mi esposa aunque yo me di cuenta que yo necesito pasar más tiempo con ella mi esposa es muy fuerte estoy hablando es una característica muy buena ella fuerte es como una roca y a veces lo que pasa para un hombre cuando yo tengo una esposa tan fuerte que yo pienso que no tiene necesidades de disipulado de otras cosas porque es tan fuerte no ella es mi héroe y voy a dedicarme a los niños enseñando todos los días los niños cuidando a los niños y me di cuenta que no que mi esposa aunque sea una roca me necesita y entonces yo decidí tengo que cambiar eso con respeto a mis predicas no sentía pena o que yo hubiera hecho cosas diferentes vida de oración si nunca nunca he conocido un hombre de Dios que al punto de morir ha dicho que estaba triste porque oraba demasiado sino a un Martin Lloyd Jones que oraba no oraba suficiente la vida de oración porque hermanos la carne odia las escrituras y la oración pero odia la oración más que las escrituras creo a veces porque podemos estudiar la Biblia y con el conocimiento podemos alimentar el orgullo pero en la oración secreta el orgullo no tiene lugar entonces oración pero mayormente es algo cuando yo cuando el médico dijo a mi esposa lo siento tu esposa ya está muerto ella dijo que Pablo era como una voz que dijo no ha muerto no ha terminado su libro ella sabe que los últimos 23 24 años horas cada día yo he dedicado a una sola cosa que nunca nunca he predicado que nunca he mostrado a nadie es un estudio sobre el evangelio Cristo antes de la encarnación la encarnación su vida muerte resurrección ascensión como Dios hombre como rey tomando cada texto de la Biblia griego hebreo estudio de todo y luego de siglo dos a Martin Lloyd Jones tratar de leer todos los libros de los patriarcas reformadores sobre ese texto y tomar lo bueno de ahí y ponerlo en un libro para que para que un pastor que no puede estudiar los libros históricos y la gramática y todo 40 horas para un versículo puede ver por ejemplo Isaías 6 1 a 8 y estudiar todo lo hermoso que ha sido escrito sobre este texto sobre Cristo y después de 23 años llegué el otro día a terminar la muerte de Cristo he llegado a la mitad casi porque hermanos el evangelio personas me preguntan a veces Pablo no tu celo y celo y todo lo demás de donde viene del hecho que Cristo murió por este pecador yo quiero saber todo lo que puedo en esta vida acerca de él yo no entiendo mucho acerca de la segunda venida bueno de hecho creo que nadie entiende mucho sobre la segunda venida pero la cruz yo quiero saber que pasó en la cruz y que han dicho los puritanos los reformadores los patriarcas que han dicho que han dicho que han descubierto acerca de la cruz que yo no he descubierto y allí es donde uno encuentra su motivación Cristo murió por mí nada más nada más ahí cuando yo quiero dejar de ministrar o predicar no puedo porque Cristo murió por mí cuando estoy enojado con mi esposa y no quiero Cristo murió por mí y más que entiendo lo que significa que Cristo murió por mí más que me conformo a él hermanos hay cosas en que si nosotros tuviéramos horas hay cosas acerca de su muerte lo que le pasó lo que hizo lo que sufrió la ira de Dios tres horas de oscuridad todo lo que pasó en el Getsemaní ahí es donde vas a encontrar como puedo decir la energía para perseverar para trabajar cada vez que quiero dejar el ministerio y hay hay muchas veces cuando quiero dejar el ministerio porque es cuando es difícil pelear contra el diablo todos los días pero ahí está Cristo parado en la puerta Cristo murió por mí Cristo esta verdad controlaba al apóstol Pablo y yo sé que el don más grande que yo puedo dar a la iglesia es descubrir todo lo que los hombres han dicho acerca de los textos acerca de Cristo ¿no? no predicas no predicas a menos que el foco es Cristo y no me importa cuál porque Spurgeon sus predicas hasta el día de hoy son las mejores porque de verdad solamente él él predicó una cosa él puede hablar de Efesios 5 pero va a terminar en la cruz del Calvario todo era para los antiguos la doctrina de propiciación de hecho hermanos mira si tú lees bien a los teólogos especialmente en el siglo dieciséis toda la gloria todo el misterio se encuentra acá ¿cómo puede Dios mantener sus atributos de santidad y justicia y a la vez justificar al pecador en este dilema se manifiesta la gloria de Dios más que en ningún otro lugar toda la Biblia tiene que ver con con esto y muchos pastores nunca han explicado esto a sus congregaciones la cruz es la respuesta ¿cómo puede Dios justificar al pecador y mantener quién es? mira todas las acusaciones de Satanás desde el comienzo es no mataste a Adán le diste una promesa imagínate toda la historia Satanás está acusando no solamente a los hombres acusando a Dios tú ibas a matar a Adán le diste una promesa y contra mí Noé tú vas a salvar a Noé Noé debe morir con los demás los otros deben morir no eres justo Abraham tu amigo es mentiroso y no tenía fe no confiaba en ti con su esposa Dios santo Dios justo y Moisés es un asesino y este pueblo de Israel adoraban a mí en el desierto no a ti como puedes tú ser un Dios justo y perdonar a estos hombres dos mil años atrás Dios llamó un concilio llamó un meeting Satanás adelante quiere saber cómo yo puedo dar una promesa a una raza caída quiere saber cómo yo puedo llamar a salvar a Noé o cómo yo puedo llamar a Abraham mi amigo o cómo yo puedo llamar a David mi hijo uno que tiene corazón quiere saber cómo yo puedo llamar a Israel mi pueblo mira mira Jerusalén ahí mi hijo muere por todos ellos en ese momento él fue botado del cielo sus acusaciones acortadas porque ahora no tiene base el libro de Hebreos este es el gran momento de la historia cuando el hijo de Dios sufrió la ira de Dios en nuestro lugar en el lugar del pueblo este es todo y todos los predicadores grandes a través de la historia de la iglesia Martin Lloyd Jones no importa quién su mensaje central era la respuesta a este dilema divina ¿ves? Cristo ahí en la oscuridad y tú dices ya no como los que hacen películas ¿no? Cristo está allí en la cruz y el cielo está nublado no Cristo está en la cruz y había una oscuridad y no podías ver tu mano como en Egipto ¿recuerdas? en Egipto uno no podía ver su mano ¿por qué? porque Cristo tenía que ser encerrado no podía ni ver las mujeres llorando por él él tenía que ser sin consuelo ahí tres horas encerrado en un cuarto donde la ira de Dios la furia de Dios se derrama sobre él ni los ángeles ni la iglesia nadie va a entender nunca la ira de Dios que él sufrió ahí solamente la mente divina solamente Dios solamente el Hijo solamente el Espíritu puede comprender el sufrimiento que Cristo experimentó en ese momento para salvarnos tu pueblo tú puedes gritar a la iglesia tú puedes poner un montón de reglas y no van a cambiar pero enseñarles más y más con más profundidad lo que pasó con Cristo lo que pasó con Cristo lo que pasó lo que Cristo hizo y van a ser transformados van a ser transformados hermanos entonces en Mateo no Mateo en Job 28 ¿no? los mineros este texto debe estar sobre la puerta de su de tu estudio que hombres que hacen tanto trabajo se ponen en tan tanto tanto peligro solamente para encontrar oro o diamante nosotros los mineros van y clavan nosotros en nuestro estudio debemos estar ahí toda la semana tratando de encontrar las joyas de Cristo para presentar las joyas a la iglesia como el siervo de Abraham presentaba joyas a la esposa de Isaac y cada vez que ella tenía duda otra joya nosotros como pastores debemos hacer lo mismo yo voy a sacrificar mi vida en este cuarto pequeño para que yo pueda sacar estos diamantes y presentar estos diamantes a la esposa de Cristo es el trabajo de un predicador no dar una lectura histórica sino presentar joyas a la iglesia tú eres el minero el minero hermanos no sé si hay alguna pregunta más de vuestra parte el hermano no sólo ha respondido a nuestras preguntas sobre la predicación expositiva sino que también nos ha predicado sí a las cosas hemos estado un par de horas juntos creo que ha sido un tiempo realmente precioso sí y os propongo que nos despidamos en oración venís de diferentes lugares ha de haber tiempo para regresar a vuestros hogares unos más cerca otros más lejos disculpa que antes me he olvidado de mencionar Castellón en medio de toda la representación de la geografía que estamos aquí hermanos también de Castellón así que hay viajes más o menos largos pero cada uno cuando crea conveniente pues irán saliendo y no sé si quieres añadir algo más no hermano hay una iglesia de Valladolid tiene una iglesia no no tenemos contacto es el pueblo de mi suegro necesito una iglesia hermano pues a lo mejor nos podemos comprometer entre todos a plantar algo en Valladolid necesito una iglesia si gracias pues nos despedimos perdón en Igualada no hay en Igualada tampoco verdad si os parece nos despedimos en oración lo que os propondría es que rápidamente si Moisés nos hace una foto nos podemos poner todos aquí y tener una foto juntos de recuerdo y luego cada uno poder saludar despedirse según el tiempo que tengáis para ir regresando a vuestros hogares vamos a orar señor muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos gracias de nuevo por el ministerio de nuestro hermano Paul que es de edificación a nuestros corazones señor te pido por cada uno de los presentes señor en nuestra labor de abrir las escrituras de prepararnos bien de exponerlas con fidelidad de alimentar y edificar los corazones de los que nos escuchan que tú nos pongas mayor celo aún en esta labor mayor excelencia pero como decía el hermano que busquemos sobre todo exaltar a Cristo sus virtudes su obra en la cruz del calvario señor que no sea una labor intelectual por nuestra parte ni tampoco intentemos alimentar o hacer crecer el conocimiento de los que nos escuchan sino ensanchar sus corazones señor hacerles crecer en fe y que eso en primer lugar sea una realidad en nuestros propios corazones señor que nos acerquemos a la palabra para dejarnos impactar por ella y guiar por tu espíritu y crecer en conocimiento de ti y maravillarnos de lo hermoso que tú eres y de lo grande que es tu obra de salvación gracias por tu bondad con nosotros despídenos ahora con bien ayúdanos en el viaje guárdanos a todos en la carretera en el transporte y llévanos con bien a nuestros hogares en el precioso nombre del señor Jesús te lo pedimos amén 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 amén